Como si se tratara de un territorio en guerra, la desolación permea en esta tierra fértil. Casas destruidas, incendiadas, baleadas, estigmas de que Venustiano Carranza es un pueblo dividido, al acecho de las balas. El 25 de abril de 2021 las hostilidades volvieron por el conflicto agrario que desde 1970 mantienen entre la organización campesina Emiliano Zapata Región Carranza y la que se conoce ahora como Alianza San Bartolomé de los Llanos. Como le digo yo, esta casita lo compré en el 2020, era una de las personas que vivían acá. Como pueden ver, uno creó sobre el ataque que pasó. ¿Con qué hicieron esto? Pues, la verdad, lo único que pueden, que fue con esto, porque es lo que encontramos acá. Aquí había, ahí están los casquillos, porque en ese momento yo lo único que hice fue venirme corriendo, cerrar. Según yo cerré y me fui corriendo con mi mamá, con mi hijita. Nunca permitió, no, este, así que me iba a entrar, ni un día después ya estaba encerrada. ¿Destrozaron todo? Sí, pase, pase, pase. Ahí en la ventana, también. ¿Ustedes ya no están viviendo acá? Pues, ahorita por el miedo, la verdad, no. Por el miedo de que vuelvan a entrar, que no vuelvan a hacer lo mismo. Y más que yo, que tú, una niña pequeñita, yo tengo por su seguridad de ella y todo. Yo, Ricardo, lo único que hicieron es que lo agarraron de cortín, porque puede decir, porque aquí estaban adentro. De aquí, este, nos estaban atacando, hasta donde estábamos. Querían sacarlos completamente. ¿Qué se dan cuenta? Se destrozaron todo. Los odios, lo hicieron. La Casa del Pueblo tiene sus dominios en la cabecera municipal y la alianza en la comunidad Paraíso Grijalva. Si el 25 de abril la Casa del Pueblo se declaró en alerta, es porque acordó recuperar tierras que asegura le fueron despojadas. Pues de las 11.200 hectáreas de la alianza, insiste en que sus linderos han avanzado hasta 18.000. Porque tienen una superficie casi oficialmente de 11.000 hectáreas, que la Casa del Pueblo ha estado de acuerdo a dejárselas. Esas 11.000 hectáreas. No conforme con eso, están invadiendo ahorita otras 8.000 y cachos de hectáreas. Entonces, esa es la demanda concreta de nosotros, de que tenemos que recuperar esas tierras, porque no les corresponde a ellos como para eso. La Casa del Pueblo no quiere reconocer ese derecho que tenemos. Y por lo tanto, nos agrede a cada momento, nos hostiga y nos amenaza que nos va a desalojar de nuestras comunidades. Y creemos que eso no va a ser posible, porque nosotros como alianza de comuneros vamos a defender lo que es nuestro, a costa de lo que sea, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Las acusaciones de enfrentamiento son mutuas. Ambos grupos se señalan de paramilitares, de estar siendo financiados por caciques, de iniciar ataques. Pero en medio, hay familias que sufren por no tener donde vivir, que se mantienen desplazadas. Hechos acontecidos el día 26 de abril, en donde quemaron, destruyeron 16 de nuestras casas y las demás saqueadas y robadas. El día 4 de mayo, último, que dejaron a los agresores, invasores, paraíso de Grijalva, para que desalojáramos a nuestros poblados. En caso de desobedecer, nos iban a asesinar como ellos tienen de costumbre. Pues la Casa del Pueblo vino y empezaron a las 5 de la mañana, entraron y empezaron a abandear la casa. Ya estábamos con mi hija y tiene con mi nieta. ¿Nos puede enseñar los impactos? Con esto, con esto, con esto, todo esto. ¿Qué hizo usted en ese momento? Pues en ese momento lo que hice, jalar mi nieta y salirme. Como dicen, que Dios me ampare, nada más lo que pasó. ¿A dónde fue usted a parar? En la casa de una vecina. Como dos casitas. Es casa de una vecina, ahí estuve metida, refugiada. Hasta que pasó todo, como dicen. Es lo que me salí y salí a mi hija. Y a los hombres, gracias a Dios. Y ya cuando vino a la Casa del Pueblo, nos tenían rodeados ya. Ya para entrarnos, como dicen claramente, arreglarnos. ¿Se puede vivir así? No. Desceramente no. Yo por eso es que pido al gobierno, por favor, mande a la Guardia Nacional. Porque tenemos amenaza que van a volver a entrar. Y es lo que le digo a mi esposo. Yo regreso ahorita, sí regreso. Miedo no le tuve. Aquí ante Dios, porque la Virgen está conmigo. Diosito está con nosotros. Y creemos, como dicen, que la Virgen está con nosotros. Y no le tuvimos miedo. Porque, como dicen, para eso nacimos. Y estamos dispuestas a regresar en nuestras casas. La Secretaría General de Gobierno, por medio de comunicados, ha dicho que Venustiano Carranza es una prioridad en la agenda sociopolítica de Chiapas. No obstante, poblados como San Bartolomé, Yashen de los Pobres, Santa Isabel Las Delicias, El Cerecillo y Tierra Blanca, lucen como sitios en guerra. Santa Isabel Las Delicias es uno de los poblados que ha sufrido las consecuencias de estos enfrentamientos que han habido entre la Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos. La violencia ha sido, en realidad, inmensa.